¿Cómo andan? Tenemos video review y bueno, dos muchachos que me acompañan, fue con el e-Tracker Predator, pude completar el trio Y bueno, vamos a tener el primero video review del Tracker, después del Falconer, que bueno, el Tracker es el último que salió, que llevo hace poquito El Falconer salió hace varios meses ya, pero por suerte lo pude conseguir, no pensaba conseguirlo en un principio, pero terminó cayendo, por suerte Y había hecho un review hace tiempo atrás del Verserker, el cual pueden verlo en Youtube, es un video review bastante viejito Pero bueno, si quieren verlo del Verserker ahí lo muestro en full detail Y bueno, ahora voy a estar haciendo lo mismo con este Tracker en este video que van a ver ahora Y para el próximo voy a estar haciendo lo suyo con el Falconer Y al final del video del Falconer van a ver a los tres depredadores del clan este de Super Predators juntitos Y ver como se ven juntos y un pensamiento final englobando esta serie tan especial de los blindos Hot Toys Gracias Y sin más preámbulos arrancamos con el rápido unboxing Bueno, como Hot Toys nos tiene acostumbrados, todas las cajas de la serie de figuras son muy similares, mismo diseño Tanto para el Berserker, para el Falconer y para el Tracker En este caso la caja del Tracker, como pudieron ver en la introducción, es bastante más grande y eso es, bueno, porque incluye al perrito, al Hound Así que por eso tiene una caja más grande, pero en todo el resto, en cuanto a diseño es lo mismo Tiene esta cubierta con este papel transparente, muy bonito Viene, seguramente pueden ver ahí a la luz, viene como con esta textura que es, o sea, no es táctil, sino que simplemente es un decorado a la vista Y tenemos foto del bicho por delante Predators Y foto de su mascotita tan bonita por detrás Predators por arriba y también por abajo y en los costados En este caso, esta caja es Window Package Con velcro Y acá lo tenemos al bicho con su mascota Seguramente paseándolo por alguna plaza Muy lindo Y acá lo tenemos todo desarmado Hola, ¿Cómo están? Acá tenemos todo desarmado Con todo lo que viene Y ya mismo estamos abriendo la caja Para sorprendernos juntos con este magnífico ejemplar Un detalle que me acabo de dar cuenta Que tiene la foto esta Y por detrás tiene otra foto del casco del tracker Como vemos Con la vista baja Very nice Y con esto nos encontramos una vez que lo abrimos Sacamos este plástico Y bueno, tiene al bicho en cuestión Muy bien Las cuchillas de metal, igual que el berserker Manos intercambiables, los pets El cañón del hombro Estos cornitos que van en el casco Y acá tenemos al hound Esta piedrita que es para apoyar al hound Viene con las espinas Del perrito también, tan bonito Este otro par de manos intercambiables con la correa Y más espinas Bueno, después de una ardua labor No tan ardua en realidad, pero Bueno, una labor en fin Tuvimos que poner uno por uno Las espinas del hound Ya tenemos a los dos armados Algo que quería comentar primero muy rápidamente Es que Había visto en una review De la página de Michael Crawford Que es, bueno Muy famoso por sus reviews Seguro más de uno la conocerá Que el muchacho había dicho Que las manos O sea La correa del perrito Te viene Con Estas dos manos Y pasada por entremedio De las dos manos Para como que lo agarre con las dos manos Y Lo que había dicho Michael Crawford Era que Era un error por parte de Hot Toys Que la correa Solamente tuviera la posibilidad De ser agarrada Con ambas manos Y no con una Pero bueno Chequeando Básicamente con Leer Estas instrucciones Que son Muy poquitas Y Bastante claras Y concisas Nos dice Acá En esta parte Nos dice Cómo Poder sacar Las manos de la correa Cuando queramos Así que Bueno Eso es algo Que se le pasó Al muchacho Como vemos Se puede poner La correa Con una mano sola Y queda Bastante Bastante bien Y Bueno La verdad que Ambas figuras Se ven muy bien Y Voy a pasar A detallar Un poco Específicamente Cada una En cuanto a Los accesorios Bueno Yo los había mostrado Un poco Tenemos Un par De puños Cerrados Una Mano Relajada Esta es La mano Que venía Con la correa La otra Mano Que viene Con la correa Una mano Completamente Abierta Bueno El Hound En si Que viene Con esta Piedrita Para que Le pongamos En el pie Esto Como ya Habíamos dicho Que es De metal Igual Que los tres De esta Línea Y bueno La base Están Que vemos Allá Al fondo Y bueno La correa Ahora vamos a estar Viendo todo Más En detalle Pero eso es Básicamente Todo lo que viene Todo lo que pudieron Ver recién En cuanto A lo que les decía De las espinitas Del Hound Cada una Básicamente Viene con un número En la parte Del encastre Y si vemos Acá en el manual Tenemos los números A seguir Para poner Todas y cada Unas Como Y donde Deben Así que eso Está Muy bien Algo que por ahí Se les pasó Que no dice Donde van Las correas Que yo Calculo Que van En estas espinas De acá De los costados O sea Parece que Estaría bien Que fueran ahí Pero bueno Si alguien Sabe Donde van Y no es ahí Que me lo diga Por favor Algo loco Con este depredador Es que Estuvo en duda De si iba a salir O no Ya que O sea Sacaron Al berserker Sacaron al falconer Casi enseguida Y después De esto No había noticias No había nada Que dijera Si iba a salir No o no Los fans Empezaron a Inchar Los huevos A Hot Toys Diciendo Bueno El tracker El tracker El tracker Que onda con el tracker Que pasa con el tracker Y bueno Después de un tiempo Que ya no se sabía Que Se especulaba Va a salir No va a salir Va a salir No va a salir Hot Toys Lo mostró Y bueno Yo creo que Hot Toys Estuvo en duda De si sacarlo O no Porque además Tenía que sacarlo Con el bicho Solo no lo podían sacar Este Y bueno Que Que acierto Porque la verdad Que es Del Si no es el mejor Me pegan el palo Si no es el mejor De los tres Vamos muy rápidamente Con el Hound Que Si no me equivoco Hound Significa Sahueso Así que No estuvieron muy Imaginativos Para ponerle el nombre Es básicamente El perro De los depredadores Va de esta raza De super depredadores Y bueno Yo la verdad Esperaba menos Del perro este Es bastante Más grande De lo que De lo que esperaba Y Se ve bastante Mejor Si se quiere De lo que esperaba Lo que me llamó Más la atención Bueno Es el tamaño Que es bastante Más grande De lo que esperaba Y más Como más contundente De lo que esperaba Bueno Una decepción Para muchos Es que este No incluye Ningún tipo De articulación Y es totalmente Rígido Para mi Bueno Un poco también Ya que Muchos habíamos Fantaseado Con la idea De conseguirnos Dos Y poner Al Tracker Con los dos Perritos Y bueno Todavía se puede Y se vería Genial Pero Pero bueno Van a estar los dos Así con la misma Pose Como en coreografía Y bueno En cuanto al Esculpido Me parece que Está muy bien En todo sentido Me parece que Está bien La pintura Me parece que Está muy bien También Se ve bastante Viscoso Es de una goma Dura Y sólida No es hueco Es bastante Pesado Me gusta Bastante El esculpido De la boca Y de la Y de la Cabeza Más que nada Y viene Con esta Pedrita Para Apoyarlo Y que no se No quede Con una pata En el aire De todas formas Vemos que se Apoya bien Esta es la Correa Que trae El Hound Vemos que Acá El asistente Tracker La sostiene Para nosotros Bueno Con el La tira Es simil Cuarina Muy Muy a los Hot Toys Pero bueno Tenemos que De un lado Es simil Cuarina Y del otro Es medio Aterciopelado Muy bien Muy realista Y Esta parte Es muy interesante Porque es Metal Verdadero Metal Real Y Esto Acá Volvemos A la Acuarina Pero Very nice Como podemos Ver Las piernas Están Cubiertas Mucho Más Que El Berserker Por ejemplo Igual Que El Berserker Todo Lo Que Vemos No Es Una Pieza Con El Cuerpo Sino Que Como vemos Es Todo Por Separado Y Acá Nada Este Depredador No Vine Con Ningún Trofeo Aparte Que Es Algo Que Llama La Atención Pero Bueno Si Se Quiere Tiene Este Collar Con Trofeos Que Según Dicen Parecen Ser Dedos De Alien Y Nada Está Está Bueno Ahí En el Foro En Latidos De Plástico Estábamos Viendo Una Una Teoría Que Se Puede Ver Que Tiene Unas Pequeñas Manchas Verdes En En El Casco Que No Se Si Lo Llegaran A Notar Pero Bueno Tiene Como Unas Pequeñas Manchas Verdes Muy Muy Pequeñas Y Como Vemos La Corrosión En Esta Parte Del Casco Es Notable Así Que Todo Diría De Que Este Tracker Estuvo Cazando Aliens Y Bueno Un Gracias Pero Por El Otro Lado Vemos Que Salió Ganando Con Con Sus Trofeos Estos Pinchecitos Que Van En El Casco Había Leído También En La Review Del Amigo Predatoys Del Foro De Latidos Que Son Como Que Eran Como De Goma Y Flexibles Y Bueno A Mi Parecer La Verdad Si Son Flexibles Pero Creo Que Un Golpe Una Caída No Se Si Se La Aguantarían Tal Vez Osea No Están Puestos Muy Muy Rígido Como Pueden Ver No Están Muy Encastrados Muy Fuerte Tal Vez Se Saldrían Simplemente Pero Yo No Me Arriesgaría Bastante Osea Yo Creo Que Son Bastante Rompibles Así Que Yo Voy A Tener Un Poquito De Cuidado Con Eso En El Cañón Del Hombro Como Vemos Tiene Esta Articulación Y Está Mejorado En Cuanto Al Que Fue El Berserker Ya Que El Berserker Lo Movías Un Poco Y Siempre Se Terminaba Saliendo En Este Caso En Castra Perfecto Y Queda Queda Muy Bien Un Punto Bajo En Esta Figura Que Pudimos Notar Son El Hecho De Los De Los Dreadlocks Que Son Como De Una Goma Es Como Si Hieran Dejado La Goma Del Color Que Es Y Solo Hubieran Pintado Estas Cositas Verdes Realmente Contrasta Bastante Con Con Los Otros Depredadores Que Tenían Tanto Detalle En Esta Parte Pero Bueno Realmente No es Algo Que Opaque A Esta Figura Como Como Vemos Ahí Se Enchufa La Mascara Con Un Cablecito Muy Bien Escondido Por Debajo De Los Dreadlocks Que Sale De Ahí Very Nice En Esta Parte Tenemos Compartimiento Para Las Pilas En Este Caso Bueno Hay Que Sacar Un Papelito De Ahí Muy Fácilmente Y Se Prende De Acá En Este Caso Ya Nos Viene Todo Enchufado No Como En El Berserker Que Lo Tenemos Que Enchufar Nosotros Mismos Ahí Lo Vemos Con El LED Del Casco Prendido Y Bueno Esta Máscara Lamentablemente No Es Removible Tal Así Como En El Caso Del Falconer El Único Que Trajo La Máscara Removible Fue El Berserker Y Esto Bueno Por Una Razón De Que Le Quisieron Inventar Según Versión De Hot Toys Le Quiso Inventar Un Rostro A Este Tracker Y Al Falconer Pero La Licencia No Se Los Permitió Y Tuvieron Que Dejarlos Simplemente Con La Máscara Puesta Al Igual Que El Berserker Las Tres Tres Cuchillas Intercambiables Que Simplemente Se Ponen Y Se Sacan Con Tres Medidas Distintas Para Poner A Nuestro Gusto Un detalle Que Nunca Me Deja De Sorprender Es La Calidad De La Pintura Y El Esculpido De Las Manos Con Estas Unidas Tan Frágiles Que Tiene Realmente Excepcional Detalle En Las Manos De Estos Bichos La Pintura En General De La Figura Me Parece Muy Muy Bien Creo Que Es Un 10 En Ese Sentido Nada Que Que Reprochar En Cuanto A Articulaciones Bueno Tanto Los Tres El Berserker Falco Y El Tracker Vienen Con El Mismo Cuerpo Que Esto Bueno Es Un Por Un Lado Un Error Si Se Quiere De Hot Toys El Ese Que Tenga El Mismo Cuerpo Y Cuando Haga El Videito Con Los Tres Juntos Les Voy A Comentar Por Que Seguramente Muchos Ya Lo Saben Pero Bueno Esto No Es De Lo Que Iba Estar Hablando Sino De Las Articulaciones Ya Las Mostré En La Vieja Review Del Berserker Pero Lo Voy A Y En Los Codos Va El Jointed Muy Bien Tiene Articulación No En El Torso Sino En La Cintura Que Permite Girarlo Y Hacer Articular Para Abajo Y Para Arriba En Este Caso Del Tracker Es Un Poco Complicado Por Todo Esto Que Tiene Acá Hacer Este Movimiento De Articulación De La Cintura No El De Girar Sino El De Abajo Y Arriba Pero De Todas Formas Lo Permite Bien Articulación Ball Joint En Las Muñecas Y Las Piernas También Ball Joint Bastante Bien Articuladas Realmente No Creo Estos Depredadores No Requieran Mucho Más Articulación De Las Que Traen Me Parece Que Está Bien Tal Vez En Este Caso De Este Depredador Que Tiene Más Armadura Podían Haber Modificado Un Poco El Cuerpo Como Para Que Tenga Un Poquito Más De Articulación Total No Se Iba A Ver Ya Que La Armadura Lo Iba A Tapar En El Caso De Las Rodillas Pero De Todas Formas No Es Nada Para Quejarse Y Lo Que Si Es Un Poco Para Quejarse Es Que Viene Con Estas Mismas Gotas Que Traía El Berserker Las Cuales Son De Un Plástico Rígido No Permite Articulación Alguna En Los Tobillos Lo 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 Hace Bastante Complicado De Lograr Una Pose Buena Sin Que Nos Quede De De Bata Media Dura Media Levantada Como Para Un Costado Les Muestro Un Poco El Trabajo De Pintura Y El Diseño Y El Trabajo En La Armadura De La Parte De Atrás De 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 Algo Que Que Tal Vez También Podría Ser Mejorado Si Nos Ponemos Detallistas Es En Las Articulaciones Que Viene La Pintura Básicamente En Un Color Solo Y Liso Que Se Nota Un Poco El Contraste No Un Poco Bastante El Articulación Que No Se Tal Vez No Lo Pinten Porque De Toda Forma Se Saldría Al Articularlo Pero Pero Bueno Es Algo Que Se Nota Bastante Y También En Los Brazos Realmente Igual Son Cosas Muy Puntillosas Y Bueno Por Último Decirles Que Esta Base Para Estos Depredadores Como Creo Que Es Una Cargada Realmente No Sostiene La Figura La Figura Es Muy Grande Y Muy Pesada Para Esta Base O sea Los Pies Te Quedan Todos Afuera Esta Base La Verdad Que No Sirve Para Esta Figura Y No Entiendo Por Que Hot Toys Sigue Metiendo Esta Base Con Estos Depredadores Creo Que Es Una Muy Mala Jugada Siendo Que Iban A Sacar A Los Sabían Que Iban A Salir Los Tres Creo Que Era Una Muy Buena Oportunidad Para Hacer Un Diorama En Tres Partes Que Cada Uno Tuviera Como Un Pedazo Y Que Después Unías Las Tres Bases Y Entre Las Tres Bases Te Quedaba Un Diorama Completo Díganme Si No Es Una Idea Espectacular Para Estas Figuras Creo Que Hubiera Sido Lo Mejor Así Que Bueno No Se Fíen Jamás De Este Stand Para Una Figura Tan Grande Y Pesada Como Estos Depredadores Muchas Gracias Por Ver Esta Review Completita No Se Pierdan La Próxima Que Va A Ser El Falconer Y Como Había Dicho Las Tres Figuras Juntitas Para Sacar Conclusiones Y Les Digo Que Bueno Este Depredador El Tracker Está En Pre Orden Todavía Va a Entrar Una Tanda Ahora En Septiembre Así Que Si Alguno Lo Anda Buscando Me Avisa Que Lo Puedo Pre Ordenar Por Aby Toys Así Que Muchísimas Gracias Y Nos Estamos Viendo En Próximos Vídeos